Ecuador quiere a Nayib Bukele. Ecuador quisiera tener un presidente como Nayib Bukele. Ahora que ellos pronto van a tener elecciones, los ecuatorianos, con mucha pena, reconocen que ni uno solo de sus candidatos, ni uno solo, ni uno solo, es como Nayib Bukele. Ellos miran con mucha ansiedad lo que está pasando en El Salvador y desean que algún día haya un presidente en Ecuador 50% tan bueno como Nayib Bukele. Y esto es algo muy poco conocido, pero muchísima, muchísima gente en Ecuador admira al gobierno de El Salvador, seas en Quito, la capital, seas en Guayaquil, seas en la ciudad estratégica de Cuenca. El ecuatoriano quisiera tener un presidente como Nayib Bukele, pero no tomen mi palabra. Yo le aseguro que en este video van a aparecer muchos ecuatorianos en los comentarios diciendo exactamente lo que estoy diciendo yo. Ecuador necesita un presidente como Nayib Bukele. Muchas cosas están pasadas en Ecuador que la prensa no cubre, porque la prensa y el gobierno tienen lazos. En Ecuador están pasando muchas cosas malas, muchas cosas malas. Yo invito a ecuatorianos en el territorio nacional como en el exterior, que dejen un comentario acá, porque yo no vivo en Ecuador, pero yo sí sé, yo sí sé. Y ya he visto unos cuantos comentarios en mis videos de ecuatorianos que dicen que ellos desearían tener un presidente como Nayib Bukele en Ecuador, que a Ecuador le hace falta un presidente como Nayib Bukele. Si usted es de Ecuador, si usted vive en Ecuador o conoce a alguien en Ecuador, por favor, deje un comentario acá abajo. Como siempre, les agradezco mucho que estén aquí en el canal Todo Que Veo, porque hay muchos canales y usted ha escogido Todo Que Veo para ver este video. Así que, por favor, en cualquier momento, si ya no lo ha hecho, por favor, demuestrenle su aprobación a este video. Por favor, suscríbanse al canal. Mire que eso ayuda al canal muchísimo. Pero arriba de todas las cosas, arriba de todas las cosas, por favor, deje un comentario. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.